Y sale, un, dos, ah, ah, ah Tú no entras en sus clases sociales Así ella no te deja de amar Y son ellos, no te podrán aceptar Y tu madre sufre verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente Lujos, carros y su gente De apellidos y buen estatus social Y el humilde que la llora Sufre mucho Y él la adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor, un amor puro y no aparente Triste del racismo Triste del pobre y el rico Cuando se ama Y se separa el amor Si algo sientes Pero sinceramente Te encontrarás Felicidad Por fin, por fin, por fin, ¿qué pasa? No te penden hacer el amor de repente Que se obligan a quien se tiene que amar No, yo quisiera salvar esta distancia De este abismo fatal De este estado social No, yo quisiera salvar con la verdad Porque el amor toca tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón se enamoró El amor nace de repente Ya tú sabés que lo es El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Si el verdadero no te deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Nunca se obliga Por fin, si el verdadero no te deja de ser tuyo Ay, que no se obliga No comprendo Y no se olvida No comprendo las razones que hoy nos separan Nuestro amor, oh No se obliga Y no se olvida No hay posición social Que acabe con ilusión Vaya gota el fior El amor me siento por ti Amame, yo te amaré toda la vida Como sabroso Porfí Valoa Oscar de León 20 años Testimonio Fue un agradabilísimo momento Disfrutado al máximo Con todos los muchachos De Porfí Que gentilmente pues Han colaborado con esta Producción Y que Deja eso pues para siempre Este testimonio hermoso Del amor que sentimos por la música Y el cariño que le tenemos A este intelectual de la salsa Venga Maestro Maestro Ahora sigamos grabando Va pues Que todo se une salgo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video